Se desvela el vicio que la reina Leticia intentó ocultar por años. La reina Leticia desde hace unas semanas ha sido el centro de atención por parte de miles de periodistas que se han encargado de difundir una información que podría ocasionar daños a su familia. Bien sabemos que la consorte ha luchado sin cansancio por mantener arriba el buen nombre y la imagen de la corona española tras los escándalos que generaron gran parte de la familia del rey Felipe. Pero, ahora, su nombre se ve manchado por las difamaciones que declaró Jaime del Burgo. Pero, más allá de este episodio, se supo que la asturiana tiene una afición que ha querido ocultar por años y que también comparte con la reina Sofía. Se sabe que la esposa del rey Felipe es aficionada a la lectura. Lo que no se sabía era su enorme gusto por género muy especial, y son los libros de esoterismo. Sí, así como lo lees, a la reina Leticia le encantan estas leyendas. Incluso se dice que siempre se daba sus escapadas hacia las bibliotecas de Madrid para leer sobre astrología y tarot. Pero eso sí, la reina concurría a estos lugares de manera solitaria y se cercioraba que no hubiera muchas personas para disfrutar con tranquilidad este momento de lectura. Bien sabemos que a la reina Leticia le preocupa lo que piensen sobre ella, por lo que siempre procura mantenerse alejada de los problemas y de todo que empañe la imagen de ella o de su familia, es por ello que estas escapadas las hacía sin escoltas, para así no llamar la atención.